Formulando detergentes, clips. El día de hoy quiero traerles una pequeña hoja en Excel que les va a ayudar mucho a ustedes a sacar o a determinar qué tanta cantidad de hipoclorito mezclar con agua para preparar una solución de cloro a cierta concentración, a la que ustedes quieran. Esta hojita en Excel, digamos que suponiendo que tú tengas hipoclorito lo consigas al 10% y quieras preparar diluciones de cloro al 2.5, pues no te tienes que estar quebrando la cabeza a mano y la calculadora para llegar a la conclusión de cuántos litros utilizar de uno y cuántos litros utilizar de otro. A la hoja en Excel simplemente le agregas los valores que tú quieres. Ahorita les voy a hacer una pequeña demostración y en automático la hojita te calcula tantos litros de agua, tantos litros de hipoclorito. Y esto me dio la idea de hacer este clip, me dio la idea revisando los comentarios, un comentario bastante, ya que tiene muchos años, cuatro años hace que dejó el comentario el señor Giancarlo Tigre 5390, que nos decía, amigo, ¿qué ocurre si tengo el hipoclorito al 10%? ¿Cómo varían los resultados? Esto con referencia al primer video tutorial que yo hice, no quiere decir que lo hice hace cuatro años, me dejaron el comentario hace cuatro años, creo que fue mucho antes, pero revisando, estoy revisando de uno por uno para ver si encuentro sugerencias de algo que les pueda a ustedes servir y que les pueda dar, que les pueda aportar pues al conocimiento. Entonces me encontré este, precisamente este, este comentario está en el primer video tutorial, me parece que es formulando cloroblanqueado, si no me equivoco, aquí les voy, aquí arriba les voy a dejar este, aquí arriba les voy a dejar una burbujita flotante para que lo redireccione esa, a esa, a ese video, ahí hay mucho más información de la que van a ver aquí, sí, pero esto complementa de alguna forma complementa lo anterior. También hay otro, otro video que este ya es parte de lo que yo le denomino curso gratis para lograr productos de limpieza, que se llama, no, no recuerdo qué capítulo es, pero dice, hablemos del hipoclorito, de cualquier manera les voy a dejar también aquí arriba otra burbujita flotante para que lo redireccione ahí, porque ahí también van a encontrar mucho complemento de este tema que es el hipoclorito de sodio, es un tema bastante extenso que les puede ayudar a ustedes ver esas dos transmisiones, uno es un video grabado, la otra es una transmisión en vivo, les va a ayudar muchísimo a comprender muchos conceptos con respecto del hipoclorito y las precauciones y muchas y muchas otras cosas más. Bueno, antes de hacerles una pequeña demostración de cómo trabaja esta hojita en Excel, que se las voy a dejar aquí abajo completamente gratis para que ustedes la descarguen, desde un enlace de mega sin publicidad, para nada de publicidad, simplemente le dan al enlace de mega y podrán descargar la hojita en Excel, completamente gratis, solamente les pido echarme la mano con su suscripción. Antes de hacerles esta pequeña demostración, quiero pedirles un par de minutitos para recordarles que ya está a la venta el libro Formulando Detergentes Volumen 1 de mi autoría, de su servidor, es libro en formato físico, tapadura, muy buena calidad de impresión y el contenido pues ustedes lo juzgarán, espero yo que les sea de mucha utilidad, tiene 350 páginas, soportado con más o menos 145, 147 referencias bibliográficas, tiene 11 capítulos, perdón, 12 capítulos, el capítulo 11 es un compendio de formulaciones, 100 formulaciones van a encontrar ustedes ahí, es un excelente guía para que todos aquellos que quieran incursionar en este ramo de la industria, en este ramo de los negocios, lo puedan hacer porque van a encontrar toda la información aquí adentro, es como un manualito, más que un manual, yo lo considero un libro porque está muy completo con muchas muchas páginas y este, para los que ya están, ya tienen algo de experiencia en esto, yo les aseguro que van a encontrar información que les va a ser muy, mucho, de mucha utilidad. Ya lo pueden adquirir en Amazon, ahí está disponible, aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a estar dejando un enlace universal para que cualquier persona, independientemente de qué país esté, en qué país esté, perdón, le da clic a ese enlace, en inmediato el enlace lo va a redireccionar a Amazon de su país, o sea, te va a abrir la página de Amazon en tu país y ya desde ahí podrás adquirir el libro Formulando Detergentes Volumen 1, todo lo que necesitas saber antes de fabricar. Está buenísimo, se lo recomiendo ampliamente. Ahora sí, dicho lo anterior, pasamos a lo que nos atañe el día de hoy. Voy a retirar un poquito o a borrar la captura de pantalla que hice del comentario que me dejaron y vamos a abrir, aquí está ya, esta es la hojita en Excel, está bien simple, es una cosa bastante simple, lo interesante es que primero hay que hacer una aclaración, solamente puedes hacer diluciones de hipoclorito, que quede claro, solamente vas a poder hacer diluciones por debajo de tu concentración inicial, sí, porque hay quien me llegó a preguntar y me llegó a dejar algún comentario, incluso me llegaron a preguntar por correo electrónico, oiga, y si tengo hipoclorito al 5%, ¿cómo lo puedo hacer para llevarlo al 13? Eso básicamente no lo vas a poder hacer, eso no se puede, o sea, no puedes hacer una concentración por encima, las diluciones son por debajo, entonces no puedes hacer a partir de 1 de 5 hacer 1 de 13, eso es imposible, no lo puedes hacer y no porque no te lo pueda calcular la tabla, o sea, no está diseñada para eso, porque no tiene lógica lo que se quiere hacer, ahora, no se puede hacer porque porque ya lo tienes al 5%, ¿cómo lo vas a llevar al 10 o al 12? No puedes hacerlo, físicamente tú no lo puedes hacer, matemáticamente la tabla tampoco, entonces diluciones por debajo de tu concentración inicial de hipoclorito, independientemente si es al 5, el que tú consigues es al 5, al 7, al 8, al 9, al 11, en fin, entonces, ¿cómo trabaja esta tablita en Excel? Bueno, está bien sensible, es una hojita en Excel bien simple, ¿cómo trabaja? Es fácil, por ejemplo, yo aquí tengo, vamos, primero que nada, la columna A, la columna B, B14, donde dice el número 1, abajo dice litros a formular, esto significa que aquí le vas a ingresar qué tanta cantidad de hipoclorito tú quieres realizar, es decir, si tú quieres hacer, por ejemplo, 50 litros, pues le agregas el valor de 50, sales de ahí o le das enter, como quieras, y digamos que tú partes de hipoclorito, ¿qué les gusta? ¿para cuánto les gusta? Vamos a suponer que fuera 10%, tu concentración inicial de hipoclorito es al 10, eso es en la columna 3 o en la columna D, más bien dicho, donde tiene el número 3, ahí vas a modificar ese valor, ¿de acuerdo? Y tú, por ejemplo, quieres hacer hipoclorito, vamos a tomar un valor al azar 2.9%, entonces, en cuanto tú le das enter, inmediatamente la hojita de Excel te va a hacer el cálculo de cuántos litros de hipoclorito vas a utilizar, de hipoclorito al 10%, y cuánta agua necesitas para completar esos 50 litros, ¿me explico? Entonces, le das enter y en automático te modifica los valores, entonces dice que vas a necesitar 14.5 litros de hipoclorito al 10% y 35.5 litros, y con eso, si sumamos 14.5 más 35.5 nos da 50, con eso vas a obtener 50 litros de hipoclorito al 2.9%, ¿sí? Y cualquier otro valor que tú le des, pues, esto es irrelevante, o sea, digamos que lo tienes, vamos a suponer que venga al 13, al 14, que no es común, pero digamos, lo más que se puede conseguir, por ejemplo, aquí en México es al 13%. Entonces, con esos mismos valores de al 13%, digamos, voy a regresar un poquito, estamos al 10, que lo cambiamos al 13%, concentración inicial, y los valores cambian en las dos últimas, en la columna E y F. Ahora dice que son 11.15 litros de hipoclorito y 38.84 litros de agua, si quisieras hacer 50. Es decir, vamos a suponer que tú solamente quieres hacer un solo litro, se lo cambias y te da las fracciones, 223 mililitros de hipoclorito y 777 de agua. Entonces, esta tablita está bastante útil, les va a servir muchísimo para que ustedes hagan sus diluciones de hipoclorito de sodio sin tener que estar quebrándose la cabeza con la calculadora y una pluma. ¿De acuerdo? Muchachos, hasta aquí este pequeño clip de video. Hasta aquí este pequeño clip de video, este pequeño clip de información. Síganme ustedes para más contenido y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. 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 Gracias.